Hola soy Julio, aquí tenemos un nuevo video donde les enseñaré una pequeña reseña de mi dibujo de la película El Android Número 13 Esta película se estrenó en el año 1992 en Japón y aquí en Latinoamérica creo que llegó hasta el año 2000 más o menos Es súper antigua, súper vieja, pero bueno yo lo arreglaré a mi estilo de dibujo y se agregaron 4 personajes nuevos No 5, porque yo estoy acostumbrado a dibujar a Goku, pero ahora me acostumbré a dibujar a otros 5 más Bueno, empezamos con nuestro personaje favorito, bueno la mayoría, aquí es Goku En su estado súper Saiyajin, su tuyina naranja, muy bueno Su cara Y aquí estamos con el Android Número 13 La cual me será idéntico, solo que el cabello no me ocupo aquí porque tiene más cabello Entonces se dan una idea Aquí están los puños, los músculos, los músculos Bueno, de aquí seguimos con Trunks del futuro El cual hace su aparición aquí con el Super Saiyajin normal Aquí tenemos al Android Número 10, al Número 11, perdón El Android Número 11, que es este Corríjame si es el Número 11 Igual que fue en un modelo nuevo Aquí tenemos a Super Saiyajin Vegeta El cual me encanta Aunque la pose es algo extraña, pero está dando hacia abajo Y por último tenemos al Android Número 12 Así que bueno, este es otro modelo nuevo Y creo que es todo lo que tengo que enseñar El fondo rojo Este dibujo me tomó alrededor de Una semana de elaboración y coloreado Porque a comparación de los otros dos que les enseñé Que aquí están Este me costó una semana Porque tardé tres días en dibujarlos Y lo que quedaba de la semana Los otros tres días más me los pasé coloreando Pero el resultado está muy bueno Me recuerda mucho al poste de la película Tal vez no sea el mejor dibujo que hayan visto en la historia Pero por mí fue uno de los mejores Si es una cartulina Ya no es lo mismo que está por hojas No, aquí es una cartulina entera Y mañana les enseñaré el cuarto dibujo Que tengo de Dragon Ball Que hice ya hace poco Y hablando del dibujo que les dije en un video No lo he terminado Aún me falta colorearlo Porque la verdad ando muy cansado Y lo voy a enseñar mañana Mañana ya va a estar el video listo Espero que sí Y si no hasta el sábado Bien, les voy a enseñar un pequeño spoiler De dibujo Así va No me he cansado y no lo pude haber terminado Todo terminé con la brera A Yamcha, a Gohan y a Chaos Pero les juro Que entre mañana viernes Y sábado Podrá estar ya el dibujo listo Y lo voy a pegar allá arriba Allá lo van a ver luego Y bueno, hasta aquí la review de hoy De este dibujo de la película de Android número 13 Aquí los dejo Espero que sus likes Sus suscripciones Y esperen un nuevo contenido Porque mañana Saben que siempre subo video diario Lo antes posible Este video se sube en la madrugada Así que bueno El día de mañana 12 de marzo Se va a subir este video Lo veo hasta el próximo video Adiós 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 Adiós